El sol sale y después se esconde Y algunos animales de donde aparecen Del interior de las cuevas, aquí y allá Mientras los otros duermen, eso es Para los pequeñitos la noche es más segura Y para los grandes es toda una aventura Tic-tac, tic-tac, es nuestro reloj interno Me avisa si aún es noche o día Tic-tac, tic-tac, es nuestro reloj interno Voy a la cama Un animal nocturno prefiere la noche que el día Tiene su propio turno para vivir en armonía Ciclos circadianos todos tienen Un reloj interno, el tuyo también tienes Tic-tac, tic-tac, es nuestro reloj interno Me avisa si aún es noche o día Tic-tac, tic-tac, es nuestro reloj interno